Otra nueva noticia sobre la educación para nuestro territorio. La institución universitaria de Envigado recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional la acreditación en alta calidad de su programa Ingeniería Electrónica. Después de surtirse con éxito las etapas del proceso, el Ministerio otorgó por seis años esta acreditación, además de la renovación del registro calificado por siete años. Significa que estamos haciendo investigación básica y aplicada, significa que tenemos movilidad estudiantil y docente y significa que tenemos un programa actualizado y pertinente. Este logro es el fruto del trabajo en equipo bajo el direccionamiento de la rectora Blanca Livia Echeverry Londoño, con el acompañamiento de la comunidad académica y con el apoyo decidido de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. La institución continúa trabajando por la alta calidad, es por ello que viene adelantando la autoevaluación con fines de acreditación institucional que busca el reconocimiento por parte del Estado en el cumplimiento de las condiciones y características de calidad para la mejora e innovación de su servicio educativo. ¡Felicitaciones por sumar cada vez más a nuestro territorio!